Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de los diferentes tipos de hermandad. Hay diferentes tipos de hermandad. Cuando usamos la palabra hermano no siempre se refiere acerca de lo espiritual. Por ejemplo, se le llama hermano a una persona de tu misma nación porque pertenece a tu misma nación, a tu mismo país. También se le llama hermano a los que pertenecen a algún grupo político. Se le llama hermanos porque tiene la misma ideología política. También se le llama hermanos dentro de las religiones. Dentro de cada religión se llaman hermanos. Y a la gente que no pertenece a la misma religión no le llaman hermanos. Solo a los que profesan la misma fe, la misma doctrina. También en la Biblia a Jesucristo le llama hermanos solamente aquellos que obedecen a Dios, que creen en Él. No a todas las religiones, no a los escribas y fariseos, sino solamente a aquellos que creían la doctrina cristiana, lo que Jesucristo hablaba. Hay diferentes tipos de hermandad con parte.